La comunidad se ha visto sacudida por la noticia del fallecimiento de Elena Larrea, una figura ampliamente reconocida por su dedicación al bienestar animal y su incansable labor en la fundación y gestión de Coacolandia, un santuario para caballos maltratados en Puebla. Su partida deja un vacío en aquellos que apreciaban su compromiso y amor por los animales. Pero ¿quién era realmente Elena Larrea y qué detalles se conocen sobre su vida y su muerte? Elena Larrea no solo fue una activista dedicada, sino también una modelo que decidió utilizar su plataforma y recursos para ayudar a los animales necesitados. Su compromiso con la protección de los caballos la llevó a fundar Coacolandia, un refugio que se convirtió en un faro de esperanza para los equinos maltratados y abandonados. Sin embargo, su trágico fallecimiento dejó a muchos preguntándose sobre su legado y el futuro del santuario que tanto amaba. La noticia del fallecimiento de Elena Larrea se difundió rápidamente a través de las redes sociales donde sus familiares compartieron la dolorosa noticia con sus seguidores. Según informes, su fallecimiento fue el resultado de una trombosis, un desenlace trágico que dejó consternados a quienes conocían su valioso trabajo en la protección animal. El gobernador de Puebla, Sergio Salomón, también expresó su pesar por la partida de Elena, destacando su contribución al bienestar de los animales y su dedicación al rescate de caballos maltratados. En su homenaje, ofreció el apoyo del gobierno de Puebla para garantizar el cuidado de los ejemplares en Coacolandia y asegurar que su legado perdure. La labor de Elena Larrea no se limitó solo a la fundación de Coacolandia. Durante años, se dedicó al activismo en defensa de los derechos de los animales, logrando importantes avances legislativos en la protección de los caballos en el estado de Puebla. Su incansable lucha por un mundo más justo para los animales dejó una huella imborrable en la comunidad, inspirando a muchos a seguir su ejemplo. Además de su trabajo en el activismo, Elena incursionó en el contenido para adultos para generar ingresos adicionales destinados al cuidado de los caballos en Coacolandia. Su determinación para crear formas de financiar el refugio muestra el profundo compromiso que tenía con su causa. La triste noticia de su fallecimiento ha conmovido a muchos en las redes sociales, donde sus seguidores expresan su pesar y reconocen su dedicación y amor por los animales. Aunque su partida dejó un vacío, su legado perdurará en el santuario que fundó y en el corazón de todos aquellos que fueron tocados por su bondad y compasión. Que su espíritu siga inspirando a otros a continuar su noble labor en la protección de los animales más vulnerables. Coméntanos, ¿qué es lo que más recuerdas de Elena Larrea? Te leemos en los comentarios.